Procedemos a continuación a tomar el juramento al Honorable Señor Presidente de la República. Repita conmigo por favor. Juro ante Dios y ante el pueblo, Juro ante Dios y ante el pueblo, Por la patria y por mi honor, Por la patria y por mi honor, Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, Proteger y defender su independencia, Proteger su independencia, Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, Respetar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo, Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como Presidente de la República. Gracias. 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 Gracias.